Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Esta es una edición más del Seminario Internacional transmitido por las redes sociales. Y esta es la publicación de este día, martes 15 de diciembre. Y en este seminario tú participas de clases rápidas objetivas para que tú entiendas con claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy nosotros tocaremos el tema de El Espíritu Santo y la salvación con el pastor Jedel Tigheiros. Bien hermanos, hoy estamos día 15 de diciembre en el horario de costumbre para nuestro mini seminario internacional. Hemos hablado mucho sobre la palabra, sobre diversos aspectos en la doctrina necesario sobre salvación. Pero hoy me gustaría reforzar el entendimiento al respecto de todo aquello que es básico, es básico y es fundamental en el proyecto de salvación. El elemento fundamental que nos une a la eternidad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado por Jesús cuando Él derramó en el Calvario, en la cruz, su sangre. Entonces, el derramar de la sangre de Jesús es la figura del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Entonces, para que el Espíritu Santo, entonces, que fue derramado en el Pentecostés, pueda dar vida a un cuerpo que no tenía vida, que es la iglesia. Por tanto, la sangre de Jesús es la que da vida a la iglesia. ¿Cuál es la función de la sangre en el organismo? ¿Qué hace? Alimenta, nutre y purifica. Entonces, esa es la condición del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo, la palabra nos dice lo siguiente en Hebreos, capítulo 10, versículo 29, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu Santo de gracia? Entonces, dice así, ¿Cuál es el castigo para Él? Y el Señor Jesús dice mismo, no hay perdón ni en este ni en la otra vida a aquellos que hacen agravio, hacen afrenta al Espíritu Santo, a la sangre de Jesús, a la vida que Él trajo de la eternidad. Esta vida que Él trajo de la eternidad, este Espíritu que el Señor nos da, que habita en ti, habita en ti, en aquel que cree, cuando el hombre cree, cuando Él comienza a hablar y decir que tuvo una experiencia de salvación y Él es usado con aquella experiencia de salvación y después Él niega esto, Él pisó, Él pisó, Él pisoteó la sangre de Jesús. Él profanó la sangre del testimonio con la que Él fue santificado una vez. El proyecto de salvación, en el proyecto de salvación, Dios elige, Jesús llama y el Espíritu Santo santifica. Es el que lleva al hombre por el camino, es el que conduce al hombre por el camino. Entonces, cuando el hombre se levanta contra el Espíritu de la gracia, Él hace un agravio al Espíritu Santo, a la gracia. ¿Por qué? Porque en su cabeza, Él no necesita del Espíritu Santo. Y la palabra nos dice lo siguiente, que aquellos que hacen así, dice la Biblia, ni constáis, aún ni comáis, ni los recibáis en casa. Entonces, cuando tú recibes estos avisos, estos envíos que son puestos en redes sociales para instigar contra el Espíritu Santo, no los recibas. Quita esto de tu vida, porque entra una opresión en tu vida. Ahora vean, cuando nosotros utilizamos, cuando rápidamente nosotros ahora vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 21, que dice Génesis 3, 21, dice lo siguiente, aquí está la muerte del animal y la sangre que fue derramada allí. Dice el texto, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando Él hace esto, Él mató a un cordero, a un animal. Allí fue la primera, el primer punto de la sangre fue cuando comenzamos a ver. Ahora en Génesis 4, 4 también dice así, y la sangre y la muerte del cordero también está aquí. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios aceptó el sacrificio, aquello que Abel había ofrecido, porque Abel ofreció aquello que Dios mostró a sus padres para quitar el pecado de sus padres. Y Caín hizo aquello que él pensaba que estaba bien, su esfuerzo personal que Dios no lo aceptó. Dios solo acepta el esfuerzo del hombre para el proyecto de salvación. El hombre, él puso para el hombre al cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Cuando tú aceptas al cordero, aquello que Abel aceptó también, tú tienes la salvación, tú tienes la vida eterna, esa sangre, la sangre del cordero sin mancha, inmaculado, que tiene el Espíritu Santo. Y la sangre es el Espíritu Santo, aquello que te conecta a ti con la eternidad. Y está dentro de la palabra revelada. Entonces, es aquello que te conecta a la eternidad y tú consigues entrar en la palabra para saber qué es lo profético, dónde están las revelaciones de la palabra, porque no solo la letra, aquello que es tradición, que a muchos les gusta y que no hay ningún problema con eso, no tenemos ningún problema con eso. Nuestra cuestión es dejar a un lado cualquier perspectiva humana de la razón para buscar aquello que está allí en la profundidad del Espíritu Santo, que es la palabra revelada. Vean, aún vamos a ver en Isaías 53, 7, que dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Juan capítulo 1, versículo 29, conforme dice el texto que está ya proyectado, dice lo siguiente, he aquí el cordero de Dios. Ya no es el cordero que no eres tú quien vas a traer un cordero. No eres tú quien vas a traer un cordero, sino fue Dios mismo que mandó al cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue profético lo que estaba allí. Vamos a ver aún dos textos. Me gustaría leer para terminar este nuestro pequeño seminario. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 9, 18, que dice de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer trato de Dios con el hombre fue también con sangre. Y el segundo, y el segundo también fue por sangre de Jesús. Y dice así, Hebreos 12, 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y en primera Pedro, podemos terminar diciendo, Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. gracia y paz os sean multiplicadas. Que Dios te bendiga y que estos textos y la palabra de Dios para tu vida espiritual, para tu edificación en este momento, pueda quedarse, tú puedas tomar esta bendición seguro. Clama en tu corazón, solo en tu corazón, la sangre de Jesús tiene poder. Donde tú estés, en cualquier lugar. Nadie necesita saber de tu comunión con Dios. Así, Dios te dará la bendición que tú necesitas. Que Dios bendiga a todos. La paz del Señor Jesús. Si, la palabra brillará.